Vuelvo de conversar con las estrellas de mi pueblo ¿A dónde voy cuando me falta algún consejo? ¿A dónde puedo ver pasar toda mi vida del principio hasta el final? Vuelvo porque después de tanto amar y ser querido No me podía resignar a ser olvido Llegó la hora de escapar a tanta oscuridad Sabes más que nunca tengo ganas de soñar con el mañana de vivir Vuelvo porque siento que me amas Y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza, la alegría y el amor Vuelvo con la espiga de mis sueños a buscar tus sentimientos Ser un río en el desierto y habitar tu corazón Y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza, la alegría y el amor Y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza, la alegría y el amor Vuelvo porque siento que me amas y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza, la alegría y el amor Vuelvo con la espiga de mis sueños Vuelvo con la espiga de mis sueños a buscar tus sentimientos Vuelvo con la espiga de mis sueños a buscar tus sentimientos Vuelvo con la espiga de mis sueños a buscar tus sentimientos